El Puente de Londres ha caído, y de esta manera se inició a informar al mundo sobre la muerte de la reina Isabel II. Y de esta manera también inicia la Operación Puente de Londres, la cual tiene como objetivo cumplir una serie de actividades para ejecutar el sepelio de la monarca. Se conoce que si ella fallecía en Escocia tal como pasó, se desarrollaría una operación previa denominada Operación Unicornio, la cual consistía en trasladar el cuerpo de la reina al Palacio de Levinburgo. Además, el Parlamento Escocés deberá cesar funciones para luego nuevamente trasladar el cuerpo a Londres. En el principal palacio de Buckingham se colocará un tablón negro y sus puertas se iluminarán. La bolsa de valores deberá cerrar y otros negocios también deberán sumarse al duelo. Incluso la moneda tendrá que cambiar. Ahora llevará la imagen del nuevo rey Carlos. Lo mismo ocurrirá con pasaportes y con todo lo que oficialmente lleva el rostro de la reina Isabel. El himno del Reino Unido también se modificará. La frase Dios salve a la reina por Dios salve al rey. Además, el mismo día que la reina Isabel murió, su hijo Carlos se convirtió en rey, pero su coronación tomará tiempo. Para el día 4 después de la muerte, el ataúl será trasladado al Palacio de Westminster. Allí los restos permanecerán cuatro días y se abrirán las puertas para que miles de personas puedan despedirse de su reina. El día del funeral, que llegará a ser el día 10 o 12, será festivo en Reino Unido. La bolsa de valores volverá a cerrar y finalmente el ataúl será trasladado a la capilla de San Jorge, donde se encuentran los restos del padre de la reina. Con ello, el mundo se despide de una gran era de monarquía, Elizabeth Alexandra Mary Winstor, o Isabel II, la cual estuvo 70 años en el reinado.